Buenos días vecinos, nos encontramos aquí en el Centro Social del Cañarico dando inicio tanto a las obras de mejora del consultorio del Cañarico como en el consultorio del Berro. Unos consultorios que permanecen cerrados desde el año 2020 debido a una serie de deficiencias que presentaban los mismos y que hacían imposible la apertura para prestar este servicio a los vecinos. Desde el inicio, desde nuestra entrada en el equipo de gobierno ha sido una de nuestras prioridades, darle una prioridad absoluta a la apertura de estos consultorios médicos para poder prestar este servicio a los vecinos. Gracias a estas obras se van a poder mejorar tanto la accesibilidad como la iluminación como los aseos como otra serie de deficiencias detectadas en los mismos. Nosotros vamos a seguir trabajando siempre en mejorar las condiciones de los vecinos y que pronto, en unos poquitos meses, podemos ver terminadas estas obras que podrán dar servicio a los vecinos para seguir mejorando la vida de los mismos. Nuestro compromiso como equipo de gobierno es mejorar todas las instalaciones sanitarias y mejorar los servicios sanitarios. Por eso se han comenzado las obras en el Cañarico y en el Berro, consultorios que estaban muy antiguos y que no eran accesibles y que corríamos riesgo que cualquier persona mayor al acceder a ese consultorio sufriera una caída o que incluso personas con carricoches no puedan acceder o con un carrito no pudieran acceder. Por eso hemos comenzado las obras, para conseguir la mejor accesibilidad para todos los vecinos a estos consultorios. En breve también se van a abrir aquí las consultas de pediatría. Con eso mejoramos en espacio, ya que ahora mismo estamos muy limitados con la falta de espacio en el centro de salud.